¿Con quién vamos a hablar? Con Rodrigo Arancibia, que es bioquímico, ejecutivo, fundador del Grupo CELU, que le damos el aplauso a Rodrigo Arancibia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Rodrigo! ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, mi niño. Bienvenido. ¿Cómo estás? Estupendo como lo es. ¿Por qué? Porque es el Grupo CELU, el Grupo CELU. Oye, ¿está bien ahí, Rodrigo? ¿Sí? Está bien. Perfecto. Oye, sabemos que, como decía Dani, estuviste en la mañana en el programa, pero para quienes nos están viendo hasta ahora, cuéntenos un poquito, ¿qué es el Grupo CELU? ¿A qué se dedican? Nosotros somos un grupo de biomedicina dedicado al desarrollo de productos medicinales para terapias avanzadas. ¿Ya? Son productos biológicos, terapias biológicas para regeneración de cadera, rodilla, columna, dolor articular. Cualquier lesión. Regeneración. O sea, estamos hablando que si yo tengo, no sé, te invento, ¿qué puedo tener en la rodilla? Artrosis. ¿Artrosis? ¿En serio? Artrosis es nuestra especialidad. Realmente llevamos 10 años desarrollando productos avanzados para el tratamiento de la artrosis, con foco en dolor, rigidez, mejorar la función. ¡Mira! Oye, y el banguito rotador, mi querido patito que no está hoy, sufre de banguito rotador. ¿También sirve? Efectivamente, de hecho, tenemos un laboratorio en clínica METS de la dehesa, donde estamos encargados de generar todos los productos biológicos que ellos hacen. Y por ende, tenemos experiencia no solo en tratamiento de la artrosis de rodillas, sino que muchas lesiones musculoesqueléticas, tanto crónicas como agua. Y el manguito rotador, que es la articulación más compleja que tiene el sistema, el ser humano, digamos, es algo difícil, pero que con productos biológicos sí puede. Oye, lo bueno que tiene esto, Titi, lo que has dicho es que entendí el otro día, que además tú puedes coger con FONASA también, su precio es accesible. Y además también es súper rápido y poco invasivo, ¿es así? Sí, efectivamente nuestros tratamientos son mínimamente invasivos porque se generan desde el mismo paciente. O sea, el tratamiento comienza con una preparación del paciente, con suplementos nutricionales, con ejercicio clínico, que permiten generar una buena materia prima, que es sangre o tejido del mismo paciente, la cual se obtiene en el laboratorio y al cabo de una mañana se puede tener un tratamiento seguro y eficaz. Ya, pero claro, me imagino que depende de cada persona, pero aproximado, ¿cuánto tiempo tengo que estar con este tratamiento previo, por decirlo, de poder fortalecer el sistema? Sí, depende mucho de la condición de cada uno y también de la edad. Porque a medida que envejecemos nos vamos inflamando y esa inflamación crónica va generando estas lesiones que terminan finalmente afectando la calidad de vida. Que si uno se descuida puede ser irreversible también, ¿no? ¿O es todo reversible? No, efectivamente son la artrosis, sobre todo, de una patología hoy en día incurable, que significa que va a ir progresando siempre. Y lo que hacemos nosotros es poder aliviar y mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Ah, perfecto. Ahora, dependiendo del estadio que nosotros podamos detectar, la enfermedad de cuando empezamos a retar al paciente es si podemos revertir completamente. En una artrosis en etapas iniciales ocupamos los productos más avanzados que tienen células del mismo paciente. En cambio, en una artrosis más avanzada se deriva más de la sangre para darle una mejor calidad de vida y disminuir el dolor, que es finalmente lo que... Pero más paliativo. Un poco más paliativo, exacto. Ah, perfecto. Ya, pero si yo llego a visitarlo, ustedes me imagino que primero te hacen como un estudio para ver si soy... Candidata. Candidata, porque me imagino que también debe haber gente que no puede hacerlo, sí. Sí. Pero tú fuiste candidata a mí 17, dile, tienes que llegar con eso. Ya, pero es que es otra cosa. Candidata. Tienes que ir de un currículum. Es verdad, es verdad. Bueno, sí, efectivamente es importante entender las condiciones en las que llega el paciente. Y poder ayudarlo en ese sentido muchas veces con un suplemento nutricional, colágeno, antioxidante, omega 3, ayudan a mejorar justamente la calidad del tejido. Cámara hiperbárica o ejercicio clínico. Son cosas que ayudan a desinflamar el cuerpo antes de tener una terapia. Y eso con un fisiólogo podemos hacer como un personal trainer. Ah, qué buena. Y tiene a una abuelita o bisabuelita haciendo ejercicio, preparando su cuerpo para generar una buena materia prima para después generar un buen tratamiento. Oye, pero maravilloso. Colágeno es lo que te hace falta, Titi. Yo te dije. ¿Qué me estáis diciendo? Lo indico. Lo dice Rodrigo. Lo dice Rodrigo. Un suplemento nutricional. No, oye, es que no es chiste. Uno dice, me dijo colágeno, me está diciendo vieja. Al contrario, yo siento que todos en algún momento y más temprano que tarde tenemos que empezar a tomar colágeno, ¿no? Sí. En general lo que pasa cuando envejecemos es que como nos vamos inflamando, se genera más dificultad para poder reparar los tejidos. Yo soy bioquímico, como decían al inicio, y trabajé muchos años en la Católica, en la Facultad de Medicina, entendiendo los fenómenos del envejecimiento. Y uno es justamente la inflamación crónica que va impidiendo que los tejidos se regeneren. Y por ende el colágeno, que es como el lego, el bloque, digamos, constructivo, sirve. Ayuda. Ayuda. Pero si es solo colágeno, no te va a hacer nada. Así que deja ese chico. Déjalo él. Deja ese hombre. Oye, doctor, Rodrigo, me pareció escucharte de las camas hiperbáricas, ¿no? Sí. ¿Es un buen sistema confiable también? ¿Es necesario? Sí, la cámara hiperbárica lo que hace finalmente es someter al paciente a una alta presión de oxígeno que estimula la médula ósea para que las células salgan desde adentro de los huesos a la sangre circulante. Y eso ayuda, por ende es como indirectamente una terapia celular. Nosotros tenemos sistemas y técnicas que nos permiten cuantificar cuántas células están dando vuelta en el cuerpo y poder ver cuán eficaz es esa sesión de cámara hiperbárica. Tuvimos durante un tiempo, pero hoy en día hay varios centros y lo que recomiendo son cámaras que sean fijas, rígidas. No blandas como una cartita que hay. Ah, ya. ¿Y eso cuándo uno necesita usarla? En general, para roquer, son reparación de heridas, lesiones, tanto crónicas como aguas. Ya. Oye, hay consulta de la gente también que aprovecho de leer la tipis. Dale, 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 hijo. Para eso, ¿no? Vanessa Ruiz de Gambá, nuestras fieles televidentes, dicen que va a estar invitada al programa. Hay que decir, consulta. Sí, hay que conocerla. Mi hijo tuvo una ginsa en el tobillo hace cinco años y hasta el día de hoy le dan dolores en esa área. Mira. ¿Sirve este tipo de tratamiento? Sí. Eso es justamente lo que somos especialistas, que es cuando una lesión aguda que quizás no se recuperó bien en ese minuto, no se trató bien en ese minuto, genera una lesión crónica. Ya. Eso en términos sencillos es una inflamación que queda local. Y para poder revertir ese, se pueden aplicar con un ecógrafo en el lugar exacto de la lesión. Son inyecciones de ultra precisión. Nada invasivo, ¿viste, Titia? Mínimamente invasivo. Y al cabo de un par de horas, con un producto biológico, eso, dependiendo obviamente del grado, pero puede tener una mejora significativa y afectando tremendamente la calidad de vida de esa persona. Claro. Ya, yo sé que, vuelvo a preguntar, cada persona es diferente a otra y cada patología es distinta y depende de cómo te la trataste, si es más grave o menos grave. Pero, ¿qué cantidad de sesiones más o menos necesitamos para poder sentirnos mejor? Es muy importante... ¡Va, agüita! Se le fue la agüita para el otro lado. Cada persona... ¡Pasa, pasa! Por el otro camino, por el otro camino. Por el otro carril. Como cada persona es distinta, efectivamente el número de sesiones en general es una. ¿Una? Sí. Una sesión, ya, permite revertir muchas lesiones. Súper bueno. Y por ende, al cabo de una mañana, vamos a tener una mejora significativa. Ahora, ¿cuánto dura eso? Es lo que depende de cada paciente. Eso puede durar desde seis meses a un año, con un alivio muy significativo, o incluso si es que lo agarramos en etapas iniciales, puede que se resuelva y no tenga que volver. Perfecto. Tenemos preguntas del público, que las vamos a mostrar luego. Sí. En el video también, pero antes de contarte la pregunta de siempre, ¿ah? Es feo hablar de plata. No, pero es bueno también. Y lo barato y lo caro siempre es relativo. Sí. Pero de acuerdo a los beneficios que uno puede tener, ¿cómo se considera eso? Una de nuestras misiones, yo soy, bueno, bioquímico de formación, como le dije, y por ende tengo como una vocación por lo que hacemos. Soy el director ejecutivo, fundador de esta empresa. Y por ende, parte de nuestra misión es democratizar las terapias biológicas avanzadas. Y por eso es que tenemos ensayos clínicos que vamos a estar haciendo junto a Clínica Mets, para poder tener idealmente un código FONASA. Hoy día los tratamientos tienen una cobertura parcial, porque no es solamente el producto, también hay una toma de muestra, hay una infiltración, etcétera, que podemos codificar. Pero la idea es poder tener una codificación como terapia biológica, ya que eso no se ha hecho ni en Chile ni en la región tampoco. Sería algo bastante innovador. Y los tratamientos que son derivados de la sangre son de precios comparables a incluso tratamientos del sistema público. Ah, mira. Entonces, sí, está hecho justamente para que no sea algo elitista. Al contrario. Para los beneficios que tiene es súper bueno. O sea, súper bien. Y hay derivados de la sangre, como les decía, o también desde tejido, que puede ser desde tejido adiposo, médula ósea, que son concentrados de células madre adultas. Que eso es muy importante. Nosotros no trabajamos con células madre embrionarias o de cordón umbilical, sino que son desde del mismo paciente, preparando al paciente, sacando, concentrando esas células y después inyectándolo en el lugar exacto. Yo, otros donantes también puede ser, entiendo, ¿no? Sí, tenemos desarrollos que son terapias que vienen de donantes sanos. Son seleccionadas, mujeres sobre todo, sanas, que tienen un buen potencial regenerativo. Dóname tus células. Son todas bajo 25 años, idealmente. Todavía puede ser. Son amos, son amos. Todavía tiene como pan de años. Gracias, Rodrigo. No hay que hacer. Llegué tarde, llegué tarde. Y eso es porque en términos biológicos, en general, después de los 30 años, ya podríamos considerar que comienzan los fenómenos de envejecimiento. Y las células que son de donante, por eso las células de cordón se utilizan porque tienen edad cero. O sea, nuevecita. ¿Cuánto duran las células del cordón umbilical? ¿Puede durar en el tiempo? Claro, lo que pasa es que, en general, para hacer estos tratamientos alogénicos, que quiere decir que son derivados de donantes, se tiene que criopreservar a 200 grados bajo cero el producto celular y eso puede durar indefinidamente si es que está bien almacenado. Y eso es muy importante hacerlo en centros que tengan certificación. Nosotros en CELUS estamos certificados ISO 9001 desde hace muchos años, estamos acreditados, etcétera, que permite tener confianza que donde estemos almacenando un pedazo de nosotros finalmente, o de un hijo, o de un hermano, sea un lugar que tenga un buen sistema de gestión de su gran calidad. Pero eso, Rodrigo, lo podríamos guardar, si está bien almacenado, por muchos años y usarlo a lo mejor, no sé, por mis hijos, mis nietos y así. Sí, sí, en estricto rigor sí, pero hoy día sabemos que todos tenemos células madre adulta hasta el día de nuestra muerte, entonces podemos ocupar terapias que vengan desde nosotros mismos. Ya. Ya. Ahora también, si es que son de donantes, se puede hacer, pero hay que ver el caso a caso. Ah, perfecto. Creo que es importante entender que nada de lo que hacemos es universal. Esto es medicina personalizada y requiere... Caso a caso, eso es importante. Bueno, y almacenar es muy caro, ¿no? Depende, porque el potencial que tiene eso, en el caso, por ejemplo, de una lesión, como les contaba, en medicina deportiva, hemos trabajado con muchos importantes futbolistas, sobre todo, y imagínate qué interesante es poder contar con un banco del plantel completo. ¡Oh, güey! Y en el caso de una lesión como la de ayer, poder generar un tratamiento rápidamente con una terapia avanzada. Oye, la lesión de quién fue Loyola, ¿no? Fue Loyola el que... Y Bravo también. Y Bravo también. Y Bravo también. Están almacenados ahí con la clínica MET. No puedo dar información confidencial. Yo voy a ir por ese almacenamiento, lo pongo y atajo todo. Y vaya a quedar seco. Pero sí puedo comentar que MET es realmente el líder en este tipo de procedimientos. Y nosotros estamos muy contentos de estar ahí también, porque hay muchos de estos casos que se ven en el día a día. Ahí sí que es necesario tener una buena inversión. Sí, por supuesto. O sea, es su arma de trabajo. Querido Rodrigo, ¿tenemos preguntas ahora sí de la gente? A ver qué quieren saber. Te miro, gente. Mi pregunta es la siguiente. ¿Los productos biológicos en base a la sangre de la persona tienen algún peligro? Ah. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Y yo diría categóricamente que sí, si se hace en un lugar no apropiado. Ah. Y es porque hay casos en Estados Unidos, esto se hace hace más de 30 años. En Estados Unidos, donde se ha hecho muy masivamente, hay casos de contaminación cruzada con hepatitis, por ejemplo. No. Ya. Que puede ser especialmente complejo. Sí, claro. O que se confunda, por ejemplo, el producto de un paciente a otro. Entonces, nuevamente es importante hacerlos en lugares que tengan mucha experiencia. Nosotros llevamos 10 años en esto y algo que nos apasiona. Y por lo mismo, tenemos un sistema de gestión de aseguramiento de calidad que asegura la trazabilidad de todos estos procesos. Entonces, volviendo a la pregunta, son muy seguros si lo hacemos bien porque al ser de la misma persona no tiene un potencial rechazo. Ah. Hay que ver que ese es un lugar de prestigio, con trayectoria, con antecedentes, todo eso. Con trayectoria y ojalá que tengan una certificación de calidad. Yo creo que esa es una pregunta importante para el paciente. Pero más allá de las enfermedades, si tuvo o no tuvo hepatitis, etcétera, etcétera, si nos confundiéramos y de repente a mí me ponen la sangre de Daniel, mi cuerpo lo puede rechazar. Sí, efectivamente. Y es por eso que tiene que ser en lugares apropiados que tengan... Pero eso sería lo... ¿Y cómo sería el rechazo? El rechazo es un rechazo inmunológico, finalmente. Entonces, puede venir una inflamación, etcétera. Y por ende, los tratamientos son muy seguros si se hacen bien. Obvio. Ahora, como la materia prima de estos tratamientos viene desde el mismo paciente, es que muchas veces, en muchos lugares, se facilita este proceso y se hace a un costado el paciente. Nosotros tenemos laboratorios especializados, certificados como áreas limpias, que son como un grado farmacéutico, donde nos permite generar un producto de mucha calidad. Súper buen resguardo, claro. Y con un buen resguardo, sí. ¿Titi, tenemos más preguntas? ¿Tenemos más preguntas? Sí, la gente preparadísima. Hola, ¿qué tan rápido se puede recuperar mi mamá de osteoartritis con terapias celulares? ¿Era la misma niña con bufanda o no? Se cambió el vestuario. Tenía muchas dudas. Sí, parecía, se parecía. Tenía muchas dudas. La pregunta. Mira, desde el punto de vista de los síntomas, la gracia de los productos que nosotros hacemos y los tratamientos que hemos desarrollado es que son muy eficaces rápidamente en lo que es alivio del dolor. Ya. Y lo que finalmente prometemos son tratamientos analgésicos que estimulan la reparación de los tejidos desinflamando la lesión. Y por ende, respondiendo, pueden ser al cabo de 48 horas que ya tenga una disminución significativa del dolor y recupere su función prácticamente normal. Mira, qué maravilla. Después de haber estado con dolor. Mi mamá está motivadísima, tiene su tema en la rodilla, que es súper bueno. Mi mamá también tiene un problema en la rodilla. ¡Vamos a la justa, a las par de viejas! Mi mamá también. Es muy común. ¿Por qué tan común, Rodrigo, esto de que a cierta edad empiezan a fallarnos las rodillas? Es por lo que hablábamos, que es la inflamación que se va acumulando en el tiempo. Y la artrosis, sobre todo, está demostrado que en personas sobre 55 años, y sobre todo mujeres, más de la mitad de la población lo tiene. De hecho, hoy en día en el planeta hay más de 600 millones de personas diagnosticadas con artrosis. Oye, potenciales clientes. ¡Sí! Me voy a poner un poco frívola. Porque estamos hablando de recuperar los huesos, las articulaciones, el dolor y qué sé yo. ¿Sirve para recuperar también quizás la piel, la calidad de la piel? Lo estético, lo estético. Lo estético, claro. Nuevamente, y este creo que es el mantra de la industria, el proceso es el producto. Lo que nosotros comercializamos, vendemos nuestras terapias, son nuestros procesos. Y por ende, la terapia para uso estético va a depender nuevamente si el proceso es bueno y el producto es bueno. Ya. Como el envejecimiento son procesos inflamatorios, sí puede ayudar, pero no es magia. O sea, no por tener un tratamiento con células madre en la piel, en la cara, la persona va a volver a tener 20 años. Sí va a tener un efecto de... Rejuvenciador. Un aspecto de vitalidad, etc. No tan calcino como el que tengo yo ahora, por ejemplo. Esa ojera. Es verdad, es verdad. Pero sí, o sea, yo diría que en los lugares apropiados son terapias que son eficaces para uso estético y sobre todo yo diría estético reconstructivo. Ya. Ya, por ejemplo, en el caso de una lesión compleja o tratamiento con radioterapia. Quemaduras. Quemaduras, por ejemplo, es donde se pueden obtener resultados estéticos como con un fin también más... Sí, sí, obvio. Más reparativo. De sentirse mejor con uno mismo y... Exactamente. La tecnología avanza y ustedes están ahí a la pata viendo con células y con todo lo que... Muchas gracias. De hecho, estamos ya concentrados en nuestra área de innovación, desarrollo, en donde estamos planificando iniciar ensayos clínicos, allá también de nuestras terapias, para que sean made in Chile, pero hecho para pacientes europeos. Oye, qué orgullo, qué maravilla. Buenísimo. Hemos estado viendo a Rodrigo todo el rato durante la entrevista, la página, el Instagram, ahí la gente puede pedir la hora, dónde están ubicados, cuéntanos un poquito. Estamos ubicados en el edificio Marriott, en Las Condes, Manquehue con Kennedy, a paso del metro Manquehue, Clínica Celus con doble L punto CL. Clínica Celus pueden agendar directamente en la página. Y también en Clínica Mets de la dehesa o si van a cualquiera de las clínicas Mets y les recetan uno de estos tratamientos, se van a poder, digamos, recuperar con nuestros productos biológicos, ya que también somos nosotros los que estamos haciendo allá este tipo de terapia. Y Rodrigo, preguntan por teléfono acá, pero yo me imagino yo que con el Instagram ya te diría algún teléfono para tener un contacto o este es el camino regular. Somos todos mileniales, así que te diría que la digitalización es el canal, así que Clínica Celus punto CL. A Rosa Toledo le digo entonces ahí con la página y con el Instagram, ahí tiene todo. Y llega a Rodrigo y toda la gente de Celus, está bueno para ir. Muy bueno, además que es completísimo, completísimo como tú decías, porque en el fondo te van a ayudar si todavía no estás preparado a preparar el cuerpo para el tratamiento y lo más importante es no seguir sintiendo dolor. Estamos normalizando muchas veces el tener dolor y no hay que tener dolor, hay que estar bien. Nosotros acuñamos un término que se llama rehabilitación regenerativa, que parte desde antes de la terapia, durante la terapia y después durante la kinesiología y seguimiento del paciente. Tenemos personal dedicado para seguir cada caso y poder entender si hubo mejoras significativas cuantificando de manera objetiva. Y eso es algo fundamental para que este tipo de terapia se masifique. Que tenga un buen resultado, claro. Que tenga un buen resultado, de seguro un resultado. Fantástico, querido Rodrigo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un aplauso. Gracias por la invitación. Conversar contigo y a toda la gente, ya saben dónde ubicarlo. No te vayas porque nos vamos a ir todos juntos, estamos cerrando el programa. Dani, nos vemos el viernes. ¿El viernes? No llamamos, Patito. Patito. No, el viernes no, pero ahí los patitos vuelve. Ahí vuelve. Esperemos. Oye, a cuidarse, a refugiarse, a suspendir las clases en la región metropolitana para el jueves y viernes. A cuidarse mucho, ustedes también. Mañana teletrabajo, chicos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.